Moen DN7110 Home Care, asiento de ducha plegable de aluminio de madera de teca montado en la pared, cromado. Cálida y acogedora. El acabado de níquel cepillado proporciona un aspecto metálico gris cálido ligeramente cepillado. Diseño de apoyo. Asiento de ducha plegable para baño que soporta hasta 400 libras. La seguridad es lo primero. Accesorios de baño para dar una mano de ayuda cuando lo necesites. Paz. Diseñado para una instalación sin complicaciones. Construido para durar. Respaldado por la garantía limitada de Moen. Moen ofrece una amplia gama de acabados para elegir. Bronces ricos y antiguos, cromo clásico, níquel sutil, cálido y acabados más atrevidos y modernos, como el negro y el oro. Haz una declaración en cualquier habitación con la pieza de acabado perfecta gracias a la amplitud de acabados duraderos y de alta calidad de Moen. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. Gran asiento. Construimos nuestra nueva casa y nos gustó cómo quedó la primera ducha, así que decidimos hacer lo mismo en la segunda. Hace que sea funcional y segura. 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 Hace que sea funcional y segura.